Hola chicos, hoy en este video os voy a mostrar cómo se puede transferir dinero desde Atomic Wallet a la cuenta bancaria. Así que asegúrese de ver hasta el final. Y vamos a empezar. En primer lugar, usted tiene que convertir Cryptocurrency a fiat. Lo que tienes que hacer es abrir tu Atomic Wallet y navegar a la sección donde puedes intercambiar o vender tus criptomonedas. Ahora tienes que elegir la criptomoneda que deseas convertir y seleccionar la moneda fiduciaria que deseas recibir, por ejemplo USD o euro. Después, sigue las instrucciones para completar la conversión. Una vez que hayas terminado con esto, transfiere el fiat a tu cuenta bancaria. Después de convertir tu criptomoneda a fiat, transfiere los fondos a un exchange o plataforma que permita retirar fondos a tu cuenta bancaria. Así que esto puede implicar el envío de los fondos a un intercambio de criptomoneda centralizada como Binance o Coinbase que soporta retiros fiat. Después de eso, en el intercambio, navegue a la sección de retiro o transferencia, luego elija la opción para retirar fondos a su cuenta bancaria. Ahora proporcione los datos bancarios necesarios, incluyendo su número de cuenta y la información de enrutamiento. Tienes que seguir estos pasos para completar la retirada. Después de eso, tienes que tener en cuenta que el proceso de retirada puede tardar algún tiempo, ya que depende del tiempo de procesamiento tanto de la plataforma de criptomoneda.